Viejo, ¿tú qué haces cuando tienes el corazón roto? Ah, pues no sé, jugar, agüitarme, no sé, unas cancioncillas, unas chelillas O sea, unas rolas tristes para ponerte más triste Sí, pues dicen que negativo por negativo, dos positivos Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ah, pero te tiene una mancha la cámara ¿Cómo te llamas, vive? Héctor Héctor ¿Qué haces tú cuando tienes el corazón rotido? Ah, llorar, escuchar música triste ¿Tú igual música triste para ponerte más triste? Entre más triste, mejor Solito ¿Tú qué haces cuando tienes el corazón roto? Unas buenas capítulos de La Rosa Y unas canciones de Luis Miguel ¿Y eso cómo aliviana o qué? No sé, pero se siente chido echarle sal a la herida ¿No era limón? ¿Qué haces cuando tienes el corazón roto? Pues no sé, todavía me saco el pre-entreno prohibido y hacer ejercicio para motivarme, papá A ver, para los incultos, ¿cuál es el pre-entreno prohibido? Ahí, las burlas, los mensajitos cortantes, papá ¿Tú qué haces cuando tienes el corazón roto? Me pongo bien perico, pa' ¿Perico? Marihuana también, o sea, lo que caiga, pero que apende... ¿Puedo? ¿Eh? No ¿Cómo te llamas? Nicolás Nicolás ¿Tú qué haces cuando tienes el corazón roto? Beber mucho y perder conocimiento ¿Cómo te llamas? César César ¿Qué haces tú cuando te rompen el corazón? La mano ch... madre Nomás para sentirte bien Claro ¿Qué haces cuando tienes el corazón bien roto, vato? Yo lloro en la ducha, para que cuando salgo ya no se nota que lloro ¿Qué significa este arbolito? Que estoy chiquito y voy a crecer algún día ¿Cómo te llamas? Dylan ¿Qué haces cuando tienes el corazón bien roto? Pues me voy con mis amigos a cotorrear A tomar Ajá ¿Y qué haces cuando estás triste y te rompen el corazón tú? La paja soluciona todo Ok ¿Cómo te llamas? José José ¿Cuándo tienes el corazón roto, qué es lo que haces? Llorar, poner corridos tumbados de gente triste ¿Cómo te llamas? Anaís Anaís ¿Cuándo te rompen el corazón tú, qué es lo que haces? Nada ¿No haces nada? Nada Él se lo pierde ¿Qué haces cuando te rompen el corazón? No, mamá Pues llorar, güey Irme al game a ponerme a ver mamado Jugar, play y llorar otra vez ¿Qué haces cuando te rompen el corazón, vato? Ponerme a mamadísimo No creo ¿Cómo te llamas? Soy Leo, güey Leo ¿Cuándo te rompen el corazón, qué es lo que haces? Uh, güey Yo creo que una bastardera para que se te olvide Luego reflexionar, mi compa ¿Cuándo te rompen el corazón, qué haces? Pues nada Seguir adelante con la vida O sea, no te vas a quedar así pegadito llorando por una persona No, no, no ¿Cuándo te rompen el cucharón, qué haces? Ajá, sí, me puse en peda con ella Bueno, sacaron unas buenas Con el cosaco, pero sabe feo, no lo prueben Bueno, lo voy a investigar en Google Está apareciendo aquí en pantalla Hola Pablo, cuando tienes el corazón bien roto, ¿qué haces? Mira, halo Ok Perfecto Voy al techo a colgarme ¿Qué haces cuando tienes el corazón roto? Pues depende Si estoy bien contento Y si no, pues me pongo más contento con unos corridones bien entombados ¿Qué haces cuando tienes el corazón roto? No, tengo novia, gracias a Dios ¿Y si te rompiera el corazón, qué harías? Me aviento a la droga ¿Cómo te llamas? Kevin Kevin, ¿qué haces cuando tienes el corazón roto? La última vez Me empedece yo ¿Te pudiste acabar bien locochón? No tanto, pero sí Mi mamá me regañó un poquito Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Cuando tienes el corazón roto, ¿qué es lo que haces? Me pongo a hacer amarres para que regresen ¿Cómo te llamas, viejo? Carlos ¿Eh? Carlos Carlos ¿Qué haces cuando tienes el corazón roto, Carlos? Primero llorar y luego tomar No, primero tomar y luego llorar ¿Y tú qué haces cuando te rompen el corazón? Gracias ¿Cómo te llamas? Leonardo Leonardo, cuando te rompen el corazón, bien feo ¿Qué es lo primero que haces? A mí nunca me han roto el corazón, yo rompo corazones Bueno, a veces sí me ponga a llorar ¿Cómo te llamas? Cristian Cristian, cuando te rompen el corazón, ¿tú qué es lo que haces? Pues me pongo a escuchar música acá, bien chida ¿Pero feliz o triste? Siempre feliz, nunca triste ¿Cómo te llamas? Juan Pablo ¿Te había salido o no? No ¿No? No me acuerdo, no Bueno, ¿qué haces cuando tienes el corazón roto? Tomo, fumo, me d***o, me m***o, me tiro del tren, etc. En ese orden ¿Cómo te llamas? Ángel Ángel ¿Te han roto el corazón alguna vez? Varias veces ¿Y qué haces en alguna de esas ocasiones? Vengo a la escuela a conquistar a alguien más ¿Vas buscando otra morrita mejor? Sí, para olvidar la pasada, ¿por qué no? Cuando tienes el corazón bien roto, ¿qué es lo que haces? Pues a veces me pongo bien tristón, pero a veces, no sé, a veces me vale ñonga ¿Qué es lo que más haces? O sea, ¿te vale o te pones tristón? También ¿Qué? O sea, las dos, en parte sí Cuando estás triste, te rompen el corazón, ¿qué es lo que haces? Yo recuerdo que la última vez que pasó, amanecí tirado en Cancún, así que no sé realmente ¿Qué pasó la última vez? Ay, güey Francisco, cuando te rompen el corazón, ¿tú qué es lo que haces? Me pongo a llorar, güey, chile ¿Ustedes ven streamers? Sí ¿Cuál es el que menos les gusta? Juan Juan hizo Las opiniones vertidas en este programa son, ¿te han roto el corazón alguna vez? Sí, muchas veces, es muy triste, ni modo, soporto ¿Alguna de esas veces qué es lo que has hecho? ¿Qué no he hecho? Fumar ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? No Mario, cuando estás bien triste y te rompen el corazón, ¿qué es lo que haces? Pues escuchar música de La Bonarmado, yo creo La de Juárez y Sufrí ¿Cómo va? Ya no me enojo contigo, solo observo ¿Qué te llamas? Stephanie Stephanie, ¿qué haces cuando te rompen el corazón, Stephanie? Llorar y escuchar canciones de Dennis Rivera ¿Qué has hecho cuando te rompen el corazón, vato? Pues escuchar Dani Lux y chingarme una hamburguesita, güey De 5 kilitos ¿Cómo te llamas? Ángel ¿Ya saliste, no? Sí, ya saliste Pues vete para allá, ¿no? Francisco, cuando te rompen el corazón, ¿qué haces? Pues tomar y jalármela ¿Al mismo tiempo? Sí, si se puede, sí Te sientes chido